Calle Ample, número 60 y 62 de Reus. Es una creza. Esto es el izquierdo. Tenemos a la A. Trae el número 1785. ¿Ves? Tengo que abrir las puertas al entrar y salir. Deben cerrarse bien las puertas al entrar y salir. Son paredes de culo gris. Y hay un espejo. También hay suelo de goma. Este es un techo fluorescente. Este es un techo fluorescente. A TIC. Esta es la A. ¡Ah TIC. ¡A la GEM! Claro, son paredes lisos de culo gris. ¿En un espejo? Bueno, es pequeño, ¿no? El número uno, 785. Gracias. Bueno, la G. Bueno, la G. Bueno, la G. Bueno, la G. Bueno. Vamos a ver. Bueno. Esto por acá viene. Esto es el derecho. Esto viene en funcionamiento con duplex. Esto. ¿Ves? Funciona. Ya está aquí. Este es el derecho. Este es el derecho. Para el número uno, 786. Claro, está mantenido por ahí, Sam. Son paredes de culo gris. Y hay un espejo. Y hay un techo fluorescente. También hay suelo de goma. Este es el derecho. Este es el derecho. otro uno, en 잠깐만. nailusting. Este es el derecho. Esto es es el derecho. Tens que abrir las portas al entrar y elegir. Debe cerrarse bien las puertas Al entrar y salir Paredes en gris Un espejo Y un plafón florecente Planta baixa Bueno, ya está Se acaban Bueno, pues eso es todo Que se puede ver